Mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco, doctora Adela Juárez Guzmán, señor Fernando Carreras Arabia, señor Juan Carlos Campos Ecle, mayor Martín García Mezones, al coro. Perfecto, en primer lugar saludamos la presencia de la señora Anaís Sarmiento Salazar, directora del Centro de Salud del Distrito y a pedido de la señora gobernadora, la hemos invitado al comité del día de hoy para que por favor informe respecto a la situación del Centro de Salud en el caso de que sucediera una catástrofe, un terremoto, un sismo o alguna otra contingencia en el distrito. Buenos días con todos. Ante todo, agradecer por la invitación. Respondiendo a la pregunta, quisiera que todos tengan conocimiento que la situación en que nos encontramos en el Centro de Salud actualmente es incierta, puesto que nosotros no contamos con un local propio, actualmente estamos en un proceso judicial de desalojo, por lo tanto no contamos con una infraestructura adecuada en caso que se nos presente un evento más aún de una magnitud grande. aparte de esto, nosotros por defensa civil hemos sido declarados como inhabitables porque la infraestructura por la que contamos nosotros no es la adecuada para un centro de salud y es de alto riesgo. Y como ustedes verán, las primeras víctimas en caso que se presente un desastre inesperado seríamos nosotros, pero nosotros como personal de salud hemos realizado un plan de trabajo con todas las normativas para estos eventos que el Ministerio de Salud nos manda, pero el plan que hemos realizado es un plan de evacuación. Este plan de evacuación ya se ha realizado en varias oportunidades, hemos hecho simulacros tanto con nuestros trabajadores, nuestros pacientes y otras instituciones, como son colegios y parroquias, etcétera. Pero esto no queda que podamos ser nosotros indiferentes al problema que se pueda presentar y como personas de salud hemos hecho aparte unas actividades también para hacer atención de campaña, un trabajo de campaña fuera de nuestro local. Nuestro comité operativo de emergencia está compuesta por diferentes brigadas, las brigadas de estadística, brigada de triaje, de atención médica, de evacuación, de búsqueda de y rescate, de información. Por lo tanto, la atención que nosotros podríamos tener es una atención de primer nivel, donde podríamos acudir a pacientes que vengan con lesiones leves, contusiones, heridas, quemaduras de primer grado, soportes emocionales. Hemos hecho en varias oportunidades simulacros sobre esto también y nos consideramos que estamos preparados para actuar en algún momento que se presente un evento inusitado. Nuestras necesidades que tenemos, obviamente, es bueno, pues camillas, necesitamos camillas rígidas, camillas rodantes, necesitamos medios de comunicación, megáfonos para comunicar a los pacientes, soportes de suero, maletines de emergencia para las diferentes áreas. Gracias. Como les mencioné, el trabajo que podríamos hacer es un trabajo de primer nivel, pero mi personal sí está preparado para asistir a estos tipos de eventos inusitados. Gracias. Buen día. Me uno al grupo después de haber atendido un temita que tenía de manera personal. Juan, tú estabas dando cuenta de los actos de la semana pasada, ¿no es cierto? No, todavía no, había comenzado la señora. Ah, bueno, qué bueno, que había sido invitada a pedido de la gobernadora. Muy bien, entonces, si hemos terminado con el informe de la señora, podríamos regresar al tema que corresponde, dar cuenta de los actos de la semana pasada. Sí, doctor. Disculpe, yo quería, la doctora me manifestó que tenía una reunión importante y por eso quería exponer y quedar luego liberada, pero no sé si, como usted me había comentado, quería disponer para que hiciera las coordinaciones con Defensa Civil para que se integrara más al comité este de emergencia que se había formado en el distrito. Señor, la semana pasada quedó pendiente la exposición acerca del piloto de patrullaje integrado que iban a hacer conocer a todo el comité que se ha puesto en marcha en la jurisdicción de la Comisaría de San Antonio, área 3 de la municipalidad. No sé si me permite, doctor, que el comisario de San Antonio realice la exposición. Bueno, inicialmente cuando me hice cargo, la jurisdicción ha estado dividida en seis cuadrantes, seis cuadrantes que eran cubiertos por cuatro unidades policiales, que son el cuadrante 11A, 11B, 11C, 12A, 12B, 12C, 12D y el 13B, 13C. Esos eran los cuadrantes que la Policía Nacional de la Comisaría cubría. Y teníamos los cuadrantes 14A, 13A, 14C, 14B y 13D, que estaba integrado por lo que es el patrullaje integrado. En esas unidades había personal que entraba tanto personal de Serenago como de la comisaría. Actualmente se ha incrementado el patrullaje integrado en todas las zonas. O sea, existía un patrullaje aislado, tanto Serenos como la policía. Teníamos unas hojas de ruta que en un momento dado, de repente nos encontramos en un parque y dejábamos abandonado o a expensa de la delincuencia a otras unidades o otros lugares donde podría fácilmente la delincuencia perpetrar sus hechos. Esas hojas de ruta han sido modificadas de tal manera que las unidades policiales y las unidades de Serenazgo estén en la gran parte de los cuadrantes. En este caso, por ejemplo, si podemos notar, en cada cuadrante existe personal policial, existe personal de Serenazgo, existen unidades vehiculares que están estratégicamente ubicadas, patrullando. Al margen de eso, inicialmente el personal de Serenazgo salía solamente con personal de Serenazgo. O sea, no había personal policial en esas unidades. En la actualidad estamos tratando en lo posible, porque todavía no tengo personal, para que en todas las unidades de Serenazgo hay un efectivo policial. Eso es muy importante porque, al margen del apoyo coordinado, ya existe ya familiaridad entre el personal de Serenazgo y la Policía Nacional. Ustedes podrán notar que los cuadrantes que estaban aislados, ahora cuentan con personal policial, cuentan con personal de Serenazgo, y últimamente hemos empadronado a todos los vigilantes particulares, tanto el turno diurno como el nocturno, en su total son 216 vigilantes particulares, que están plenamente identificados. Ellos cuentan con una ficha de identificación, se les ha procedido a pasar todos los antecedentes penales, judiciales, policiales, que puedan tener, para hacer la recomendación a las empresas que los han contratado, así como a los vecinos. Por otro lado, tenemos los apoyos que se están realizando, tanto en los colegios, en las iglesias, en los parques, así como también se han programado operativos para control de mendicidad. En el distrito, perdón, en la jurisdicción, tenemos dos colegios que son emblemáticos, el Juana Larco y el Villarreal. Ustedes saben que al mediodía ese personal de patrullaje motorizado y el personal de la comisaría, está dividido en las calles adyacentes de estos centros educativos. El día de ayer, por ejemplo, hubo una gresca entre alumnos de Villarreal, justamente en el parque que está a espalda del colegio Juana Largo, personal de la comisaría, al igual que Serenalgo, tuvo que intervenir. En las mañanas, en las mañanas hay vecinos que practican deporte. Tenemos varios parques en la jurisdicción que el personal policial y Serenalgo viene cumpliendo un servicio de patrullaje entre las cuatro y media de la mañana hasta las siete. Están ya plenamente identificados los parques por zonas, ya tienen la consignia del personal policial de prestar seguridad. Estos son los puntos de la jurisdicción donde se van a realizar los operativos de mendicidad. Tenemos ya ubicados los lugares, ya se está coordinando con la séptima Dirtepol de la Policía para que las unidades especializadas nos apoyen. Estos son algunos resultados que hemos logrado en torno a lo que es ubicación de las cosas que las personas recicladoras vienen guardando debajo de los puentes, en los parques, que de una manera u otra causan malestar a los vecinos. Actualmente, como le voy a repetir, ya se está trabajando ya para los operativos próximos. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias al mayor Aguilar. Si hay algún miembro de la mesa que quiere hacer algún comentario respecto de lo expuesto. La señora Ailia León, gobernadora del distrito. Muy buenos días, señor alcalde y miembro del Comité de Seguridad Ciudadana. Quiero hacerle una pregunta a lo siguiente. Hay una calle que se llama Avenida Arce de los Olivos. ¿Qué operativos se están haciendo ahí? Porque hay un puesto de vigilancia, tengo entendido, y hay carros abandonados ya mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esa área? En la actualidad tenemos 790 vehículos que han sido ya identificados, que permanecen en las puertas de los domicilios. sabemos que son de vecinos y cuando existe ese tipo de novedades o de repente un percance, estamos tratando de coordinar con lo que es la DIROE para verificar si esos vehículos son de dudosa procedencia o de repente se encuentran sujetos a algún tipo de investigación. En los últimos días vamos a coordinar con la DIROE para que conjuntamente con los vecinos pongamos unos stickers en cada vehículo, un vehículo que esté plenamente identificado que es de un vecino del distrito. Si se constata que hay un vehículo sospechoso que está abandonado 2, 3, 4 o una semana, vamos a hacer todo lo posible para que pueda estar trasladado a un depósito, un depósito donde pueda estar ahí. Disculpe, señor alcalde. Es lo siguiente. ¿Es por qué lo hago? Porque, en primer lugar, yo frecuento por ahí casualmente y hace un año que están esos vehículos. Hay un centro educativo ahí, en esa cuadra. Hay un centro educativo, hay un depósito también donde van los carros que los vecinos creo que lo dejan ahí, lo alquilan. Eso es lo que yo le pongo en autos, que mucho ya tiene. Voy a tomar nota y hoy día mismo voy a ver eso. Por favor, por favor. Gracias. Bien. Al respecto, me gustaría comentar que nosotros en la municipalidad tenemos una ordenanza bastante antigua, tan bastante, pero digamos antigua, que permite la remoción de vehículos que están abandonados en el distrito. entonces habría que hacer un censo de vehículos que estén en esa calidad. Lo que generó esta ordenanza en su momento fue que los propietarios se preocuparan por lavar los carros, mejorar el aspecto para que no pareciesen abandonados. y eso dio una mejor visión en todo el entorno urbano. Ahora, si tenemos nosotros identificación de vehículos abandonados, habría que buscar en el entorno si están los propietarios y si no lo están, proceder a hacer un operativo de remoción de estos vehículos que hay varios en el distrito. Creo que esta pregunta puede servir como un catalizador para generar un desarrollo en cuanto al retiro o remoción de estos vehículos. Eso por un lado. Por otro lado, quería también informarle a la gobernadora, a la señora Hila León, que antes de que ella llegase tuvimos la exposición de la doctora Anaís Armiento Salazar, directora del Centro de Salud, que hizo la exposición requerida justamente a su solicitud. Ha quedado claramente explicada las capacidades y las funciones que pueden desarrollar en el Centro de Salud. Sin perjuicio de eso, me gustaría también hacer una reiteración de algo que seguramente se tiene en agenda para más adelante, pero quiero mencionarlo para no olvidarnos. Este día domingo estamos nosotros generando una actividad deportiva en torno a nuestro parque central y el parque Kennedy. y vamos a cerrar algunas vías, vamos a tener parcialmente también tomadas las pistas en algunos espacios. El señor Juan Briceño hará la explicación del caso, del entorno, pero quería también mencionarlo con dos finalidades. La primera finalidad es que nosotros podamos tener muy segura esa zona en todos los aspectos del caso, desde un tema de circulación terrestre hasta un tema de seguridad ciudadana amplia. Y el segundo aspecto es el poder invitarlos a todos a que se unan a estas actividades deportivas que con carácter experimental la estamos lanzando este día domingo, pero a partir del domingo 17 va a ser un tema continuo aquí en Miraflores para que las familias miraflorinas, la gente que le gusta salir a caminar, hacer deporte, trotar, montar bicicleta, desplazarse con patines, puedan venir a este pequeño circuito de casi un kilómetro que hemos hecho en este entorno. Me gustaría ponerlo como uno de los temas pendientes, Juan, para que tú puedas explicar cómo es que se está cerrando la zona, cómo se van a manejar los asuntos de seguridad, etcétera, sin perjuicio de los otros aspectos que son propios de la agenda de esta sesión. Gracias, señor. También para proceder a dar cuenta de algunos de los encargos que quedaban pendientes, ya lo dijo usted a la doctora, a la señorita Ilia, ya se presentó la doctora Sarmiento que nos ha dado cuenta. Con respecto a las actividades encomendadas a defensa civil, el señor Juan Carlos Campos tiene ya un informe, ha preparado un cronograma que incluye, tengo entendido, hasta simulacros a realizarse el día de hoy en la sedes como le fueron encargados y ya se han realizado otros. No sé si me permite, señor alcalde, para que dé cuenta. Buenos días. En atención a lo acordado la semana pasada en el comité se programó la realización de simulacros en siete locales de la municipalidad. Ayer hicimos tres, hoy día toca hacer tres más entre los que incluye el palacio municipal que va a ser a las diez de la mañana. Después tenemos el edificio de la ciudadana y el museo de la palma. Para el día de lunes ha quedado pendiente el edificio Tarata porque son tres pisos y eso necesita mayor preparación. El día de ayer hicimos el centro comunal, el centro cultural y la posta medio. Adicionalmente a eso, a la fecha el comité de defensa civil ha realizado ya hasta este momento 134 simulacros en diferentes centros de Miraflores, diferentes locales, tanto comerciales así como de atención al público en el caso municipal. Para el mes de abril se ha programado el inicio en los colegios y eso también representa una campaña que ya hemos comunicado a los directores de los colegios. Eso es todo. Seguimos entonces. Muy gracias. Para dar cuenta con relación al recurrente tema del semáforo del óvalo de Palma ya estamos solamente a la espera de la comunicación oficial de la municipalidad de Lima ya se llevó al acuerdo con la empresa por parte de la municipalidad de Miraflores el señor gerente municipal ya también dio las disposiciones pertinentes para la adquisición de los equipos necesarios ya está la ubicación exacta donde van a ir o sea estamos a la espera solamente que Lima nos autorice que debe producirse en el transcurso de la semana que viene esperemos que para la siguiente reunión esté dando cuenta que ya se encuentran instalados los semáforos de otro lado de otro lado con relación a la aprobación del proyecto experimental que vamos a hacer en la calle de las pizzas en diagonal se han sostenido reuniones con los vecinos de la zona se han sostenido reuniones también con un representante de los comerciantes el día de hoy vamos a tener otra reunión de coordinación pero ya se encuentra ya delineado hasta las rutas de las rutas alternas de desplazamiento de vehículos y todo pero posiblemente se espera hasta después del proceso electoral para iniciar la prueba experimental por todo lo que conlleva con relación a la actividad que mencionó el señor alcalde que se va a realizar este domingo 3 y que abarca entre otros todo el parque central y la zona de la calle 10 canseco al respecto se va a cerrar por completo largo desde Shea hasta el óvalo de Miraflores hasta el óvalo principal y de la calle diagonal se van a cerrar los dos carriles que están pegados al parque con la finalidad que puedan ser utilizados por las personas los deportistas y la familia que se desplacen por el lugar luego de ello se va a hacer la evaluación juntamente con el comisario de Miraflores y la gente de circulación terrestre y seguirá afinando el dispositivo en base a lo que se establece se han determinado ya las rutas alternas para transporte público y para los vehículos particulares también se ha dispuesto el cierre de las cuatro vías que dan al arco tanto de subida como de bajada a la altura de la avenida La Paz y la avenida La Paz no tiene ningún inconveniente puesto que por ahí ya transitan en este momento vehículo de servicio público están determinadas las rutas de escape entonces no tenemos ningún inconveniente al respecto ya lo hemos visto de todas maneras el día de hoy vamos a hacer el último recorrido con el comisario con el sugerente de circulación terrestre para determinar lo pertinente con relación a la actividad que se llevó por la hora del planeta la semana pasada a todos les consta que hubo una participación masiva fue sumamente exitosa y yo quería de verdad recalcar la participación gravitante que han tenido tanto las diferentes sugerencias como las comisarías que un trabajo coordinado un trabajo conjunto han permitido que esta actividad tuviera todo el éxito y que no se produjeran novedades que alteraran la seguridad de las personas con las actividades que se realizaban normalmente por las zonas que se vieron comprometidas eso era al principio señor alcalde las estadísticas que traíamos para presentar dado que hoy día es fin de mes preferiría presentar la siguiente semana y ya presento la de primer trimestre acumulado para no estar presentando esta semana una la semana siguiente otra he tomado tengo acá información que aparece en los diarios el día de hoy pero he tomado uno como ejemplo dice Miraflores realizó un simulacro de sismo de 8 grados en el centro comunal de Santa Cruz se refiere a que ahora ya estamos pasando a nuestros locales internos y explica donde queda el centro comunal de Santa Cruz etcétera etcétera más adelante en la noticia se menciona el programa de simulacros también se ejecutó ayer en el centro médico municipal y en el centro cultural de la avenida Largo esto es muy claro y se condice con lo que se ha señalado por parte del señor Juan Carlos Campos más adelante también refiere el periodista y dice Campos se refirió en torno a que muchas personas se acercaron a los malecones de la Costa Verde como si fuera una broma quiero resaltar esta última parte o sea todavía la conciencia del vecino frente a los simulacros es una conciencia hasta cierto punto muy lúdica y no hay una verdadera toma de conciencia y eso que pasa en seguridad ciudadana perdón en defensa civil pasa también en seguridad ciudadana muchas veces cuando hay acciones actividades o disposiciones para una mejor seguridad no hay todavía la conciencia del caso con relación a ello quiero dejar eso como un tema pendiente que tenemos que desarrollar desde la municipalidad para la generación de conciencia con la introducción de valores en los vecinos y por otro lado quiero también mencionar que he recibido durante la semana visitas varias visitas de muchos vecinos que me dicen que están muy agradecidos con la imposición de las papeletas y de las fotopapeletas por parte de la policía nacional sin embargo también recibo algunas personas que me dicen que todavía sienten que no es suficiente el control respecto del mal uso que se le da a las veredas y a ciertas pistas donde el estacionamiento de los vehículos es inadecuado eso creo que es una tarea pendiente tanto por parte de seguridad ciudadana de Miraflores como por parte de las dos comisarías para estar siempre encima de estas situaciones porque es muy enojoso por ejemplo que una persona con un coche una dama embarazada o una dama con un niño digamos esté empujando un coche y no pueda pasar porque tiene un carro o un vehículo que impide el paso y esto está sucediendo muy continuamente en muchas zonas ayer recibí también la visita de un grupo de vecinos del parque Melitón Porras que mencionan que muchos de los vehículos que provienen de negocios de reducto del mismo Naciones Unidas que tiene un local en el mismo parque y otras personas más del entorno suelen ir a cuadrarse a los garajes en el parque Melitón Porras entonces sería bueno también hacer extensivas las rondas por esa zona para ver que no hayan estas situaciones de irregularidad todos hemos visto de día absortos en las noticias el caso de una ciudadana australiana que ha sido primero secuestrada por un taxista y después baleada y dicen que previamente ultrajada también esto ha sucedido en San Martín de Porras pero podría suceder a cualquiera de nuestros turistas que salen de un hotel acá entonces dado que acá tenemos la presencia tanto de la policía de turismo como de la policía de las dos comisarías los representantes de las dos comisarías y seguridad ciudadana tenemos que poner un especial énfasis y cuidado en nuestro control sobre todo a raíz de que las conductas de algunos taxistas hemos podido ir viendo no son las mejores no solamente en el distrito sino fuera del distrito hay que tener mucho cuidado con eso por otro lado hay que seguir atentos con relación al tema de los locales donde la gente suele llegar con laptops que son los cafés que he mencionado porque esto es una modalidad el robo que ha habido hace dos semanas gracias a Dios fuera de Miraflores pero digamos no es una buena noticia pero gracias a Dios no nos toca directamente a nosotros pero nos tiene que poner en prevención porque hay locales donde hay mucha gente que llega con sus laptops y ese es un sitio potencialmente de riesgo acá en el distrito tenemos varios Starbucks tenemos Holly's Café tenemos Gloria's Jeans tenemos algunos otros lugares que tienen Wi-Fi entonces la gente llega y es un sitio o son sitios que tienen que ser debidamente vigilados controlados etc con relación a la noticia enojosa del robo en la casa del congresista Lombardi que se ha determinado yo quisiera preguntarle al comandante Moncada si tiene alguna novedad con relación a eso muy buenos días con la disculpa del caso por la demora por un hecho policial netamente con relación al caso del robo en la casa del congresista Lombardi por la modalidad y por el monto no lo estaba investigando la comisaría sino lo está investigando Divincri pero se está apoyando con las rondas inclusive tenemos un puesto de seguridad permanente en ese sector así como también seguridad del estado ha puesto un servicio cerca de la zona para evitar nuevamente que en alguna vivienda cercana se produzca ese escalamiento porque han cortado el cerco y han ingresado a la casa esa es la modalidad como han ingresado no ha sido una fractura a las puertas sino por el cerco que ha sido cortado han ingresado porque de las de las noticias se leía o se veía que no había habido ningún tipo de violencia eso era lo que se decía inclusive en alguna de las noticias se mencionaba que el cerco eléctrico estaba también intacto si lo han cortado una parte ok bien muy bien abro una ronda libre si alguien tiene algo que mencionar señor Carrera tengan todos buenos días señor alcalde quiero expresar con el permiso del señor alcalde una preocupación son tres las preocupaciones que hoy día me hacen tomar la palabra la primera hemos escuchado atentamente a la doctora invitada hoy día por la gobernadora del distrito manifestó de que están a punto de ser desalojados de su establecimiento segundo que no pasaba la inspección de defensa civil no sé si ha sido ahora o anteriormente le pido al señor Campos que por favor a ver y también bueno ver que solución antes que se vaya algo tan bueno que es para la comuna en segundo lugar vi atentamente la exposición del mayor Vladimir Aguilar pero ahí los vecinos de la zona 10 con la zona 12 tenemos una problemática si bien es cierto tenemos la parte de la calle Tejada que pertenece a la comisaría de Miraflores la que se encuentra acá cerca al correo pero también tenemos un territorio que pertenece a San Antonio entonces por lo tanto cuando me hablan de patrullaje estoy un poco confundido ahí sé que ustedes son capaces de resolver este tema y lo dejo en la mesa porque creo que el coronel Briceño podríamos ver de repente estamos adelantándonos mucho para podrían asumirlo y de Alfonso Moncada este tramo de la calle Tejada para culminar el tercero señor alcalde yo en todos en estos días usted y yo anteriormente siempre usted ha sido un hombre muy preocupado por la situación de seguridad ciudadana de estas mismas reuniones al cual yo agradezco yo agradezco muchísimo pero yo soy solamente un representante de las juntas vecinales pero mi reelección se debe a que justamente camino por el distrito y hablo con los vecinos y me reúno con los delegados y entonces traigo acá una preocupación muy sincera lo traigo como una experiencia personal y también en vecindario el delegado vecinal o el vecino se mata llamando conversando hablando con los personal de seguridad ciudadana y les voy a contar tres casos y no se cansen por favor y disculpen que les cuente el quien habla llamó un día porque al llegar a su domicilio encontró un vehículo Mitsubishi blanco chiquito de lunas polarizadas con la luna a mitad que era facilísimo de sacar estos nuevos equipos pioner que se aprieta un botón y sale la galleta pero no solamente comencé a observar más sino que también habían cosas dentro del vehículo como una mochila el vehículo parecía de un joven que podía haber tenido una laptop yo no voy a ingresar al vehículo y voy a observar y voy a tocar sé hasta dónde me corresponde hice las llamadas respectivas y tuve que imponerme un poco señor alcalde para que viniera el personal a tomar cartas en el asunto me costó mucho que fuera y para sorpresa aparece un vehículo de serenazo con un policía bajaron yo defiendo mucho la seguridad ciudadana y más a la policía nacional porque estamos tratando de recuperar esa seguridad de Miraflores y conozco a los oficiales que están al mando los dejé a ellos por un lapso de un tema netamente personal que tuve que alejarme y para mi sorpresa estuve observando el accionar y se desaparecieron tanto la camioneta del serenazgo como el efectivo policial que estaba en el serenazo me duele decirlo acá en el comité me duele es cierto quedo yo acá en el comité sentado al costado del alcalde como quedo amigos de ustedes dos colaboradores de todo se fueron felizmente el señor alcalde me conoce que yo no me dejo y llamé y he tenido que movilizar a todos porque que hubiera pasado si ese vehículo que no era de ningún vecino porque lo estoy diciendo yo en mi cuadra felizmente lo conocen todos los presentes no era no era de ahí y yo tuve que así comenzar a hacer las investigaciones del caso yo mi tiempo encantado lo doy porque estoy acá y porque cojo la confianza de ustedes tenido que movilizar ese es un caso el otro caso he hablado con diferentes gerencias y yo lo hago por salvar nuestro trabajo todos los viernes que estamos acá señor alcalde tiene mucho trabajo y no es como se dice tratar de no yo sé que el señor alcalde desde antes de que era regidor me decía Fernando ¿cómo está la seguridad? ahí vamos que esto que lo otro y acá estamos señor alcalde pero he llamado diferentes gerencias yo me preocupo por algo segundo caso en la calle de las pisas donde hay un chifre en la esquina en Berlín la calle de las pisas antes de doblar hay un cable que tiene tiempísimo y disculpen el barbarismo tiene mucho tiempo colgado y lo han amarrado al ficus esta gente que toma que se divierte que a veces creen que es una payasada una palomillada jugar con un cable que no es de luz pero digamos que a la mala esto se puede ahorcar o puede suceder cualquier cosa es llamado gracias a los al bien que nos da la municipalidad de Miraflores nos hemos comunicado he hecho una ronda con con los delegados vecinales y otra vez hemos visto eso y está mucho tiempo un breve paréntesis ahí yo le pediría a Juan Carlos Campos que se vea ese tema del cable a la brevedad hoy día mismo habría que ver habría que hacer un chequeo también conjuntamente con el gerente municipal de obras públicas para que ese cable no esté colgando yo creo que esas cosas son importantes de tomar cartas en el asunto en el momento y lo que sí quisiera pedir y eso es un tema que nosotros estamos abriendo a todos los vecinos ya sea a través del Facebook a través del Twitter en algunos casos a través de mi Facebook personal o llamadas o cosas acción rápida acción rápida porque hay algunas cosas en el camino que pueden revertirse muy sencillamente lo que tiene esta gestión que es una característica de verdad primordial y espectacular es que existe la acogida inmediata a los vecinos no hay que esperar no hay que hacer este a ver cuando te atiendo no sino las cosas rápidas por eso todos los delegados vecinales tienen los teléfonos de todos los funcionarios y los pueden llamar y eso genera una rápida acción algunos funcionarios antiguos no digo de esta gestión yo los he escuchado decir mientras más lejos esté mejor mientras menos cosas se les dé a los vecinos mejor ese es un concepto equívoco porque nosotros lo que queremos es estar más cerca de la gente sabemos que a veces cuesta más trabajo si cuesta un poco más de trabajo porque hay gente que muchas veces no trae un aporte y entonces hay que ver como se les escucha como uno lleva esa situación pero hay gente que trae aportes y entonces los aportes hay que hacerlos que florezcan eso es importante y para eso estamos acá justamente para poder dialogar no se trata de decir las cuentas son estas las cosas son estas no sino la generación de un diálogo y además de tareas concretas semana a semana serán tareas concretas ahora vamos a tener algunas tareas como todos los viernes en función a lo que estamos conversando de este comité han salido ideas muy buenas como el tema del patrullaje integrado como el apoyo en algunos casos concretos a los bomberos como los simulacros como la evaluación de los hidrantes etcétera 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 el trabajo con los vecinos todo eso está realmente muy bien cierro el paréntesis te pediría ahora sí Fernando que vayamos aterrizando porque tengo algunas cosas que quiero ya generar como encargos por favor gracias señor alcalde por esas palabras de fortalecimiento voy a ser breve para darle paso al señor alcalde quiero con su venta señor alcalde me voy a reunir con los señores para hablar de un tema de lo que significan las rondas y la problemática que también lo considero como seguridad de no salir por MiraTV porque es un tema netamente policial y de seguridad de todas maneras los vecinos los representantes estamos muy agradecidos por la fortaleza que nos ha dado el día de hoy muchas gracias gracias si alguien más quiere en esta ronda libre hacer uso de la palabra si no ya pasamos a la etapa sí comandante Moncada por favor disculpe señor alcalde una pregunta pequeñita nada más tengo empadronado un buen número de vehículos abandonados en la jurisdicción quisiera saber cuál es el lugar al cual los podemos llevar ya tenemos nosotros justamente un tema que estamos viendo un depósito al que podríamos movilizar estos vehículos pero la primera etapa eso lo está chequeando el gerente municipal ya se ha reunido inclusive con algunas personas que le han traído un proyecto de uso de grúas privadas para poder ayudar al concurso de la municipalidad en varios aspectos remoción de vehículos abandonados remoción de vehículos que están infringiendo reglas de tránsito eso hay que coordenarlo mejor todavía un poco más hay que afinarlo porque tiene algunos aspectos legales que afinar y algún otro tipo de ayuda que puede hacer inclusive hasta ayuda mecánica se está evaluando esa posibilidad pero creo que el primer paso es poder identificar qué vehículos realmente están abandonados porque hay hay vecinos que conforme va pasando el tiempo algunos de ellos ya no tienen tanta vitalidad tanta posibilidad de generar riqueza y se van de alguna manera van dejando sus cosas y van abandonando sus propios bienes hemos visto que cuando uno les toca la puerta dice no, ese es mi auto entonces lo reclaman automáticamente y como se dice criollamente se ponen las pilas se ponen las pilas para que esos vehículos dejen de parecer abandonados y cada vez que uno trata de removerlos o tomar una acción van a aparecer los propietarios estoy casi convencido pero lo que si no podemos tener nosotros son esos focos de vehículos abandonados digo focos porque pueden ser lugares donde la gente haga actos contrarios al orden público o las buenas costumbres entonces hay que ser muy cuidadosos con eso yo comandante quisiera que coordine con el señor Griseño para tener este censo de vehículos lo mismo también por parte de la comisaría de San Antonio el mayor Aguilar también debería pasar esa información y una vez que tengamos el censo vamos a determinar cuál es el siguiente paso de remoción utilizando nuestra ordenanza utilizando el reglamento de tránsito utilizando algunas otras cosas que legalmente nos podrían dar a nosotros las facultades para accionar porque tenemos que ser muy cuidadosos con cada acción hace poco recibí algunos vecinos que me decían hay que poner cepos los cepos están prohibidos hay inclusive resoluciones del tribunal constitucional que hablan sobre cómo un cepo genera una situación que va contra el libre tránsito entonces los cepos no se pueden utilizar eso ha quedado descartado pero hay otros mecanismos que podemos nosotros utilizar entonces le pediría tanto al comisario de Miraflores como al de San Antonio que puedan hacer la coordinación con el gerente de seguridad ciudadana el coronel Briseño bien si terminamos la ronda libre señor escaldés solamente para informar a los integrantes del comité que el día de ayer se ha iniciado unas operaciones conjuntas con la comisaría de Miraflores que involucra el desplazamiento vacío de personal policial y personal de serenazgo por las arterias principales de la ciudad en las horas de mayor conflictividad el día de ayer se ha iniciado y se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que hemos coordinado con el comandante Moncada en forma permanente en el distrito bien esa es una buena noticia en realidad yo veo que hay una buena coordinación y eso me place muchísimo y las buenas coordinaciones entre las autoridades que hacen la seguridad ciudadana definitivamente traen frutos en la calle y si bien es cierto Lima es una ciudad en líneas generales bastante insegura la percepción es que estamos avanzando entonces eso es muy bueno y vamos a seguir avanzando sin duda si seguimos trabajando de manera conjunta y en forma integral bien dicho esto vamos a pasar a algunas algunas tareas o algunas sugerencias para la próxima semana estamos prácticamente a una un poquito más de una semana de las elecciones entonces ante la proximidad de las elecciones yo le pido a las dos comisarías y a seguridad ciudadana que se coordine para evitar delitos y situaciones complejas que puedan existir vamos preparándonos para que el día de las elecciones no vaya a haber ninguna situación anómala ni problemas delincuenciales ni temas de tránsito todos somos conscientes que muchas veces la gente sale a votar tarde y hemos tenido situaciones donde a partir del mediodía se arman cuellos de botella en las zonas relacionadas con los centros de votación y lo hemos escuchado varias veces hay gente que dice no pude llegar a votar porque no tuve la oportunidad de llegar porque se armó una problemática de tránsito entonces hay que tomar la acción necesaria en ese sentido como segunda tarea yo pediría que en función a lo que vamos a lograr este a partir del día 3 que es esta actividad deportiva que tengamos una evaluación muy minuciosa de los aspectos referidos en seguridad ciudadana en términos generales de la actividad deportiva porque hace ya algún tiempo venimos midiendo inclusive cómo cerrar qué hacer hemos visto de repente que iba a ser un solo carril yo he insistido para que sean dos carriles por lo menos para los deportistas en algún momento íbamos a dejar que discurran los vehículos al costado de la vía donde se hace el deporte atendiendo una sugerencia al coronel Briseño hemos preferido que no pasen vehículos por la zona del arco pero todo es medible todo es evaluable todo es perfectible y en ese sentido yo quisiera que se haga una evaluación muy clara de esta actividad del día del día domingo y hagamos los correctivos del caso que fuesen necesarios de cara a lo que ya va a ser el lanzamiento el día 17 reitero no lo vamos a lanzar el 10 porque es el día de las elecciones estamos en otras cosas para ese día y después una semana después haremos el lanzamiento de nuestro programa deportivo cotidiano de los domingos también quisiera que para la próxima semana se genere una presentación de una exposición del patrullaje integrado así como se ha hecho de de San Antonio me gustaría que se haga de la comisaría de Miraflores para que tengamos muy clara la idea ¿no? ¿cómo vamos? yo sé que se ha hecho una pero ¿qué otras novedades hemos realizado? y ¿cómo va caminando el mismo? ¿no? ¿cuáles son las bondades del patrullaje integrado a la fecha? y por último algo que mencionó el coronel Briseño hace un momento que estaban pendientes las estadísticas del mes me gustaría me gustaría que comencemos la sesión de la próxima semana justamente con estas estadísticas eso debería ser lo primero sobre esa base poder generar una ronda libre y después dar cuenta de los otros aspectos bien eso sería todo por hoy yo les agradezco la gentileza de haber estado puntuales hoy y una vez más gracias por hacer la seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores me siento muy orgulloso de eso gracias 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 señor 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 alcalde bien con el cuórum de ley damos la bienvenida al general de división Luis Palomino Rodríguez jefe del instituto nacional de defensa civil y también al señor Aristides Mucio Pinto director regional costa centro del instituto nacional de defensa civil es un honor para nosotros tenerlos en esta mesa aquí trabajamos temas en seguridad ciudadana y de defensa civil por el distrito de Miraflores es siempre importante poder contar con la presencia de las cabezas de la institución y bueno pues nosotros venimos haciendo algunas actividades de mucha importancia en defensa civil hemos hecho ya 41 intervenciones 41 simulacros de los cuales tres han sido en lugares importantes del distrito como por ejemplo Larcomar la calle de las pisas el centro comercial Aurora y por si esto fuese poco también hemos hecho alguno de los de los simulacros en las instalaciones de la municipalidad queríamos contar con la presencia de ustedes para justamente resaltar la necesidad de hacer una labor integrada y también para poder articular algunas algunas ideas y algunas acciones en conjunto el señor Juan Carlos Campos va a ser dentro de un ratito una brevísima exposición de cómo hemos nosotros avanzado en estos aspectos de defensa civil pero no quiero seguir avanzando sin también mencionar la presencia hoy del comandante PNP Segundo Salazar Paredes que ya casi es un miembro nato del comité él es el comisario especial de turismo nos acompaña continuamente aquí y también nos honra con su presencia el teniente alcalde Carlos Salar Coprobaño que esta mañana está participando también del comité damos la bienvenida también a Ilia León nuestra gobernadora que se acaba de incorporar bien Juan Carlos para que hagas una breve reseña de lo que estamos haciendo y poder compartir con los señores del INDES Buenos días señor alcalde señores buenos días como es de su conocimiento el distrito de Miraflores está a la vanguardia de de las acciones de defensa civil que se realizan acá en Lima como decía el señor alcalde hemos realizado una cantidad importante de simulatros hicimos los primeros simulatros a nivel Lima en este año y igualmente tuvimos la suerte de poder efectuar un simulatro nocturno en Larcomar con más con una movilización de más de 3.500 personas y también en las calles Las Pisas y en el centro comercial La Aurora paralelamente a esto hemos hecho simulatros en todos los centros comerciales grandes del distrito como son Sala Parabela Ripley Mercados Peruanos y estamos desarrollando un programa para poder incorporar a los colegios en esta temática si bien es cierto que el gobierno ha decretado una cantidad anual de simulatros nosotros adicionalmente a eso como distrito estamos generando una cultura de prevención en los colegios y tratando de que esto se multiplique en las nuevas generaciones de los estudiantes por otra parte como ustedes conocen Miraflores es un distrito que se caracteriza por tener una cantidad muy importante de edificios en este caso tenemos cerca de dos mil edificios entre tres y veintitantos pisos el más alto y actualmente se encuentran en construcción cerca de cuatrocientos más y hay trescientas solicitudes adicionales aprobadas para seguir las construcciones esto hace que el distrito se convierta en en el primer en el primer distrito con mayor cantidad de edificaciones en todo Lima lo cual es una cosa importante pero a la vez genera una cantidad de riesgos muy altos debido a que como ustedes conocen las las estructuras que han sido realizadas a lo largo de tanto tiempo no cuentan con todas las facilidades y seguridades en caso de una emergencia como podría ser un incendio o un terremoto de gran magnitud eso nos lleva a una gran preocupación y estamos tratando de desarrollar una campaña para poder involucrar a todos los residentes en estos edificios a que participen de los simulacros lo cual le comentaba al general antes de la reunión ha sido muy difícil por ejemplo el conjunto residencial imagina que es uno de los más grandes que tiene Miraflores no hemos podido con el señor Carrera que es el representante de los vecinos no hemos podido realizar un simulacro de esa edificación que es la más grande estamos tratando de que esto se vuelva que tengamos oportunidad de hacerlo y poder enseñarle a la gente cómo evacuar y cuáles son sus áreas de seguridad adicionalmente también nos preocupa en estos edificios la calidad de las instalaciones eléctricas debido a a que han pasado muchos años de su instalación y no está normalizado estamos desarrollando una campaña con el Ministerio de Energía y Minas para poder hacer unas certificaciones de toda la parte eléctrica del distrito cosas como estas se están desarrollando a fin de lograr una mejor cultura de prevención de los vecinos y lograr como una prioridad del programa del señor alcalde que el distrito sea el más seguro del día muchas gracias bien muy agradecido vamos a darle si hay alguna intención de hacer uso de la palabra por parte del general Palomino y también del señor Mucio si lo quisieran hacer encantados si no vamos a seguir con la rutina de la agenda adelante general permítame señor alcalde en primer lugar señor alcalde señores señores intercalde señores miembros del comité de condición de seguridad quien habla se siente honrado de estar en este distrito que es creo uno de los más importantes y pujantes de la ciudad creo que es un distrito líder y se caracteriza porque su trabajo siempre ha sido pionero en esta en una serie de actividades y particularmente de defensa civil la muestra es lo que nos ha mencionado el ingeniero campos la actividad que se viene realizando con frecuencia y yo quisiera solamente decir que en este año hay dos aspectos que resalto uno es la respuesta al simulacro que hiciéramos el 26 de febrero que fue muy positivo en cuanto a la población pero el simulacro se vio que en alerta que siguió pocos días después ante el lamentable sismo en Japón y el tsunami que venía hacia nuestras costas la respuesta y la forma que actuó el municipio y las autoridades de Mila Flores justamente una de las zonas más vulnerables que teníamos en ese momento era la costa verde y la costa verde hubiera tenido gravísimos daños si es que no se hubiera evacuado con anticipación y con mucha capacidad para ejecutarlo a las 16 horas que se dispuso de cierre la costa verde creo que fue una medida sumamente acertada en la cual participó autoridades policiales autoridades municipales y la población que respondió positivamente de modo tal que en la noche no hubo nadie en la costa verde y sin embargo pese a que la alerta de tsunami se vio disminuida el efecto llegó incluso a una playa y llegó hasta el acantilado si hubiera habido personas en restaurantes o veraneando como un día cualquiera los daños hubieran sido no por el tsunami sino por el pánico por las consecuencias de una saliente festiva las personas hubieran estado allí y hubiera sido más grave el daño por este hecho creo que es una muestra de cómo autoridades y población pueden tablar juntos y yo creo que si bien es cierto que Mirafores tiene mucho desarrollo inmobiliario y los edificios honestamente les expreso en caso de un sismo que estamos propensos a ello en cualquier lugar y en cualquier momento no nos preocupa mucho porque los edificios en este distrito se hacen cumpliendo normas son muy estrictos en la verificación de las normas de construcción en consecuencia y además las personas en un edificio están seguras en los primeros instantes por lo menos del sismo hasta que puedan evacuar con serenidad porque evacuar durante el sismo sería hasta contraproducente por los daños que puedan sufrir en las caídas o en los excesos pero sin tomar en cuenta que la gran cantidad de población que tiene en edificios y que no nos preocupa mucho lo que sí nos preocupa es la parte de la población que está viviendo en zonas que también hay digamos no muy autoconstrucción o muy antigua en las viviendas sobre todo en las zonas periféricas y Santa Cruz o en las zonas que usted conoce mejor que yo yo creo que lamentablemente el año pasado hicimos en muchos distritos de Lima en más de 200 mil viviendas un levantamiento de verificación de viviendas que estaban en alto riesgo esto tenemos un inventario de viviendas por manzanas que están en alto riesgo y no tomamos en cuenta Miraflores lamentablemente porque otros distritos tenían muchísimo más riesgo que Miraflores en cuanto a la cantidad de viviendas pero yo que sí era pronunciado alcalde que tenemos el conocimiento y tenemos todo el material que usamos en este trabajo el año pasado de plan de prevención de cismos y de estas visitas a las viviendas en muchos distritos de Lima y el Perú también se sirvió esto tenemos hoy un estudio que permite saber cuáles son las viviendas que están en muy alto riesgo cuáles en alto riesgo y cuáles realmente deben ser eliminadas o reubicadas para que no suceda lo que hace dos noches aquí en Morales Duales una vivienda sin necesidad de un templo seguido abajo muchas casas están en esa situación como digo yo en broma viene el rubro feroz da un sufrido y muchas casas se caen solas entonces lo que quisiéramos es proponerles si usted me permite un trabajo conjunto entre Indesi y la Municipalidad de Forés para que los formularios el conocimiento que tenemos para haber hecho este año pasado podamos aplicarlo al universo de viviendas precarias o viviendas en muy alto riesgo que tenemos definidas en Mirafores y podamos visitar esas casas aquí en Mirafores hay universidades que nos pueden apoyar como estudiantes de arquitectura de ingeniería de los últimos años para hacer trabajo pero necesita personal que vaya a visitar y que tenga cierto criterio profesional para recomendar esto entonces pudiéramos y entregarle después un estudio al municipio para que tome medidas o planifique su trabajo a futuro que hacer con estas personas y también convencerlas por ahí que tienen que aceptar reubicación en muchos casos porque no hay otro o algún programa de vivienda que el gobierno incluso pueda ofertar para que estas viviendas puedan ser en todo caso reforzadas o reconstruidas si es que el terreno ofrece garantías en los sitios yo creo que eso sería una contribución al distrito y pudiéramos el trabajo que lo tenemos y hemos guardado todo el conocimiento que podemos poner en su posición cuando usted estime conveniente pudiéramos coordinar por el niño Campos los detalles para ver la oportunidad más conveniente yo creo que esto sería a mi entender lo más cercano lo más rápido que pudiéramos apoyar hay tenido que quiero hacerlo me gustaría hacerlo y así incentivar a la población a que nuevamente Villafuera sea un ejemplo para otros sitios que también puedan aplicarse le reitero nuestro agradecimiento en nombre de el comandante mucho que me acompaña el director de Indies y Costa Centro que involucra Ancash, Lima e ICA en mi nombre de agradecerle por esta oportunidad esta invitación a compartir y conocer a las autoridades y también las preocupaciones o las actividades que tienen que hacer les ofrezco en nombre de indies y el apoyo que sea pertinente en ese terreno o en cualquier otro y creo que este comité de seguridad ciudadana justamente puede apoyar muchísimo en la labor de capacitación o de conocimiento a ayudar en que las personas tomen conciencia de la de la capacitación que puedan tener las personas para sensibilizarse ante sismos estamos en una zona altamente sísmica y creo que esto puede ser dado a través de este comité muchas gracias señor alcalde por esta oportunidad y me siento muy honrado de estar con ustedes muchas gracias general realmente los que nos sentimos honrados somos nosotros con la presencia de ustedes aquí en este comité una de las cosas más importantes que hemos venido generando a través de todos los días viernes que nos reunimos es la articulación de la seguridad en sus más diversos aspectos y sin duda uno de los aspectos en seguridad ciudadana importante es la defensa civil nosotros identificamos algunas situaciones pre otras situaciones post y ahora voy a referir a que decimos como pre o como post pre lo llamamos a la etapa de construcción o de elaboración de las viviendas de hecho hoy día y lo he traído como un ejemplo el comercio resalta que llevan 16 fallecidos en las construcciones son 16 fallecidos por problemas en la en el desarrollo de las construcciones desarrollo urbano ahí tenemos nosotros un tema donde hay muchos actores involucrados y hay un actor que tiene un rol fundamental que es la municipalidad en cuanto a la dación de la licencia de obra y también a la supervisión pero también hay una labor en defensa civil importante entonces tenemos que reforzar ese aspecto felizmente ahora nosotros no hemos tenido problemas pero no estamos exentos ni siquiera potencialmente aquí en Miraflores durante los años anteriores curiosamente la cifra de personas fallecidas aquí en el distrito han sido en los últimos cuatro años 16 personas que coincide con estos 16 fallecidos en lo que va del tiempo que se están ejecutando estas obras entonces tendríamos que buscar un reforzamiento ahí a nivel de nuestra gerencia de autorizaciones de control urbano a través de la sugerencia de defensa civil y los otros actores que hacen esta etapa quizá el sistema nacional de defensa civil como tal en esta etapa está un poquito alejado pero podría dar algunas recomendaciones y eso es a lo que apuntamos donde si el sistema juega un rol muy importante es en la etapa post es decir ya con todas las viviendas construidas levantadas ahí hay un tema que nosotros tenemos que trabajar y encantado con el ofrecimiento general un mapeo de todo el distrito y el distrito lo podemos dividir en dos partes en la parte alta y en la parte baja porque tenemos un escalón que nos divide la parte alta del distrito con digamos la playa y a que me refiero me refiero a que en la parte alta tenemos nosotros los riesgos naturales de las viviendas que están construidas que frente a un sismo de consideración pueden sufrir algún embate serio entonces tenemos que tener un mapeo muy claro de zonas de riesgo que engarza perfectamente con el ofrecimiento que usted hace de podernos dar este aporte que ha mencionado hace un momento y en la parte baja también tener algún trabajo para poder generar a su vez una mejor situación de evacuación ante un eventual tsunami nosotros tenemos señalizadas las vías pero yo no me siento satisfecho al 100% con la señalización ya se está trabajando una nueva señalización la señalética ya se definió el señor Campos ha hecho un trabajo con la gerencia de imagen muy bueno y esto próximamente va a estar puesto pero no solamente con señalética se salva la situación necesitamos generar también vías de evacuación y las vías de evacuación son escasas tenemos 5 puntos nada más identificados en la Costa Verde y deberíamos trabajar algunas otras posibilidades más ahora fíjense cómo esto nos va llevando a situaciones donde de pronto comenzamos a distinguir que entran o pueden entrar potencialmente a otros jugadores a este partido la dirección de hidrografía en aleación de la marina de guerra también es un jugador importante porque son quienes nos podrían alertar rápidamente frente a un tema de un tsunami entonces tenemos que tratar de incorporar también a este jugador a estos comités y hacer que la cosa sea un trabajo de muchas autoridades y de varias entidades comprometidas como veo que lo están ustedes con el tema de defensa civil ahora saliendo de ese ámbito que necesitamos trabajar y articular he escuchado algunos pedidos de algunos empresarios que tienen que ver con inspecciones de detalle y aprovecho para comentarlas y ponerlas sobre la mesa sobre todo teniendo en cuenta que Miraflores es un distrito turístico hay nuevas inversiones hoteleras que están llegando al distrito tenemos casos como por ejemplo el del hotel Ibis en la avenida Larco muy cerca allá a Larcomar a una o dos cuadras de Larcomar que mencionan que ellos no pueden obtener la licencia de funcionamiento porque la inspección de detalle está tardando mucho pero curiosamente regresan aquí a la municipalidad y nos dicen ustedes tienen que darnos la licencia de funcionamiento porque al no darnos la licencia de funcionamiento están trabando la llegada de inversión extranjera porque además son capitales españoles la llegada de inversión extranjera al Perú y concretamente a Miraflores entonces cuando nosotros les explicamos que en zonas comunes y por detalles y por digamos la magnitud de la edificación la competencia desde el sistema nacional y no del sistema distrital no se llega a comprender muy bien entonces yo sí le pediría que se vea de generar un poco más de celeridad en estas inspecciones de detalle hablando de detalles los detalles los conoce claramente el señor Campos que tiene todo un listado de todos los sitios que pueden ser entendidos como lugares problemáticos en el momento yo estoy convencido de que en la generación de estos diálogos vamos a tener una respuesta administrativa institucional para el país en líneas generales cada vez mejor entonces bienvenidos gracias por su participación gracias por los aportes que ya nos han ofrecido y una de las primeras cosas entonces y ahora lo miro a nuestro secretario técnico le digo a él el encargo queda concentrado en cabeza del señor Campos para la articulación de estas cosas que se han mencionado esta mañana que son muy provechosas para Miraflores para la ciudad de Lima y por qué no decirlo un ejemplo para el país si un periodista estuviese acá estaría viendo esto y sacaría creo que tendría una noticia espectacular que resaltar esta articulación entre la cabeza del sistema nacional de defensa civil y el distrito reunido en su comité de seguridad creo que esto es inédito yo no sé si esto se hace pero creo que es primera vez que se está trabajando de esta manera lo cual es muy bueno y felicito por la participación de ustedes entonces secretario técnico usted ya tiene la primera misión porque el secretario técnico lo que hace es monitorear él ahora va a dar cuenta de una serie de cosas y él va monitoreando los avances de este comité de seguridad entre otras cosas un poco para explicarles a los invitados de hoy de aquí han salido situaciones como por ejemplo la problemática que hay con la policía de turismo y seguimos empujando no nos hemos rendido seguimos empujando la posibilidad de que la policía de turismo tenga un local adecuado en el distrito que hoy no lo tiene la coordinación el patrullaje integrado con la policía nacional que de verdad yo estoy muy agradecido con los dos comisarios tanto con el comandante Moncada como con el mayor Aguilar que están haciendo una labor muy de la mano con el señor Griseño que es nuestro gerente de seguridad ciudadana y producto de estas cosas por ejemplo pongo otra otra situación digna de resaltar Juan Carlos Campos Ecle con la compañía de bomberos Miraflores 28 han estado trabajando un programa de hidrantes en la calle y ha traído unos resultados muy buenos o la participación de los vecinos y las preocupaciones que trae el señor Carrera que hay muchas de ellas que después las vamos a coordinar me he comprometido con él para después de la sesión coordinarlas con nuestra gerencia de seguridad ciudadana o la participación de nuestra gobernadora que conoce muchos detalles y acudiciosamente los pone también a disposición de la mesa entonces yo me siento muy satisfecho con el trabajo que se viene realizando viernes a viernes sistemáticamente a las 8 de la mañana en este comité bien dicho esto le damos el uso de la palabra salvo que el señor Muzio tenga algo que decir si no le damos el uso de la palabra al señor Griseño ¿sí? señor Muzio adelante por favor solamente reiterar nuestro agradecimiento y la verdad que el 90% de los puntos que ha tocado el alcalde corresponden a la jurisdicción de Lima y más todavía importante el tema de las inspecciones técnicas de seguridad de detalle que en muchos de los casos hasta las noticias si ustedes han podido apreciar estarían causando un malestar hasta cierto punto como impidiendo el desarrollo normal económico y sostenible del país porque se ponen trabas en cuanto a la construcción y realmente es un procedimiento bastante delicado e importante como resultado de mucha informalidad en cuanto a las construcciones desde hace mucho tiempo pues bien este procedimiento se está tratando de agilizar efectivamente pero solo quería manifestarles que en cuanto a las inspecciones es una responsabilidad de detalle es una responsabilidad del gobierno regional en este caso con el proceso de transferencia y funciones que se está llevando a cabo con la municipalidad metropolitana de Lima próximamente las inspecciones pasarán a ser responsabilidad del municipio de Lima en este contexto no quiere decir que ahora las medidas se van a flexibilizar sino que me parece que el control va a ser un poco más exigente en el sentido del cumplimiento de las normas técnicas de seguridad nada más ese es el propósito de una inspección técnica en favor de los ciudadanos ya sea como empresa o como como residentes la licencia de funcionamiento ha ayudado la ley de licencia de funcionamiento ha ayudado conscientemente a que las empresas se acojan definitivamente a tener un certificado de seguridad en defensa civil como requisito para esta licencia de funcionamiento entonces la exigencia nos hace regular como institución no tenemos capacidad sancionadora y la capacidad sancionadora la tienen los gobiernos locales y los gobiernos regionales así como los gobiernos locales pasan las inspecciones técnicas básicas de la misma manera que son las de detalle un poco más profundas pero el objeto fundamental es que no se descuiden los aspectos de seguridad en la infraestructura en la parte eléctrica de seguridad contra incendios ese es fundamentalmente el espíritu de la inspección técnica que molesta a muchos sí sí molesta porque cuesta cuesta mantener esa seguridad pero más cuesta reparar un daño físico o un accidente posterior solamente quería manifestarles que estamos a total disposición conjuntamente con trabajan o conjuntamente con el ingeniero Juan Carlos Campos que es parte de nuestra institución ya desde hace años para formalizar y regularizar estos aspectos de seguridad sobre todo en infraestructura y fundamentalmente en este distrito que se puede ver que se puede poner en orden porque hay otros hay otros distritos no quiero hacer comparaciones odiosas pero es más difícil mantener un orden por la diferencia en cuanto a las estructuras y y y y crecimiento desordenado que se ha tenido afortunadamente creo que Minaflores está creciendo para arriba ¿no? y en ese aspecto no solamente va a haber problemas eléctricos sino también problemas sanitarios que también tiene que proyectarse hacia un futuro y lo primero que puede también colapsar ante una amenaza principal como es la sísmica en este en este distrito muchas gracias nuevamente por esta presencia y reitero reitero por esta invitación perdón y reitero nuestra voluntad de coordinar y de apoyar en todas las funciones que tenemos para el desarrollo de una buena gestión de riesgo en en el distrito de Minaflores muy agradecido señor Murcio general Palomino me pide la palabra de nuevo adelante por favor solamente ya que usted tocó el punto de definir en detalle es una preocupación y quiero expresar lo siguiente y eso el señor Campos que ha ejercido en un momento dado la dirección de Costa Centro sabe que tuvimos un embalse de solicitudes de inspección fue tan grande que hemos tenido que en la dirección de Costa Centro formar una oficina especial que sigue exclusivamente a este atunto y hemos logrado eliminar todos los pendientes que habían hasta el mes de octubre del año pasado y lo que nos queda son casos muy puntuales estamos empeñados en que sea rápido esto yo entiendo que quien quiere invertir y que gasta para invertir una obra un retraso de esta naturaleza le ocasiona beneficios económicos muy graves a veces por los préstamos o los intereses que sea pero lo que quiero expresarle y eso me gustaría tomar contacto con las personas que están a cargo de este edificio o de otros lugares que las puertas de la vida están abiertas nosotros facilitamos en todo caso los trámites o las observaciones y somos muy flexibles en dar plazos adicionales o evitar que entren en digamos problemas de negación de la licencia por alguna o un objeto y si hay algo que funcionar tratamos de hacerlo si fuera posible las personas como hace yo recibo a todo el mundo que lo solicita y vemos la manera de obviar cualquier problema a veces si quiero decir que a veces hay inspectores que son demasiado como dicen en el término verdes pero son exageradamente verdes y más bien en lugar de ayudar perjudican es cierto pero esos casos justamente son los que me gustaría detectar y evitar que perjudiquen a las instituciones y también otro aspecto que estamos tratando es que personas ajenas al sistema se puedan pretender o sustituir entre comillas ayudar a la gestión que no tienen ninguna capacidad de salud nosotros ayudamos sin ningún costo más bien y facilitamos las cosas para evitar que estas personas que a veces que son inoculosas puedan lucrar sin tener capacidad ni obligatoria del país entonces le ofrezco señor alcalde si el señor Campos puede hacer conocer estos casos conversamos con las personas el comandante Mucio es el responsable de Costa Centro pero tenemos una oficina especializada y pudieran mover en detalle por qué se demora de dónde se huele botella y ver la forma que se arregla sin embargo yo sí tomando el conocimiento del artículo que usted mencionó de comercio el problema de las condiciones hay una norma que facilita ahora o autoriza las condiciones sin licencia las automáticas famosas eso creo que lamentablemente es un riesgo a muy corto plazo que puedan sufrir daño porque las fallas van a salir porque no hay justamente la supervisión que se hace en la comisión revisora ad hoc en planos y el municipio es el que hace esto con la colaboración de los ingenieros arquitectos indesos bomberos y allí en planos se identifican los riesgos y no se aprueban los planos mientras no se levanten estas operaciones lamentablemente en muchos casos esta comisión ha sido dejada de lado por estas normas que obvian el trámite pero el silencio administrativo famoso que a veces en el plazo si no se resuelve y eso lo hemos visto en un caso aquí en Barranco que ha traído graves consecuencias incluso los acantilados y en el sentido yo quisiera que pueda intervenir en cuanto haya proyectos a aprobar en la Costa Verde que pudieran ser coordinados con la autoridad de la Costa Verde para que el municipio tiene jurisdicción en su distrito pero sería bueno coordinar con la autoridad de la Costa Verde para que haya un criterio uniforme en toda la zona y yo pienso que en ese sentido le ofrezco las puertas abiertas a quien desee consultarnos o expresarnos su malestar o su queja yo no me molesto si alguien viene a quejarse algo al contrario le agradezco porque me permite detectar y eliminar problemas que a veces no me entero o no llegan a mi conocimiento porque no es posible y lo que sí ya que usted mencionó lo de la Marina de Guerra la Marina de Guerra tiene unos estudios de cartas de inundación marcado hasta donde puede llegar el mar en el caso de cualquier problema mareas o de tsunamis y pienso que Miraforia si bien es cierto que tiene un acantilado que lo protege sin embargo hay construcciones que estarían dentro de la franja del litoral que es bueno revisar y también sería con la autoridad de la costa verde pero algo que sí me preocupa es puede haber un tsunami de origen cercano y eso el tren de olas o sea la primera ola de las muchas que pueden llegar estaría arribando a la costa en más o menos 10, 15 minutos si es frente el sismo frente a nuestra costa en consecuencia allí sí habría un problema si es el escenario más más tenebroso es en un mes de vacaciones de verano con la gente en la playa y que llene de carros la zona y que las personas quieran salir ante el sismo y lo que necesitamos creo es son escaleras de escape o sea usted mencionó la señalización de las vías de escape pero esa señalización no debe ser solamente hacia las rutas establecidas sino vías de escaleras que por lo menos alcance una altura de 20 25 metros en el acantilado que por lo menos un área que dé seguridad a las personas que puedan llegar rápidamente a esas zonas hasta que la ola pase y ya se vea después qué hacer en este caso quizás no es una gran inversión pero eso también habría que coordinarlo con la autoridad de la costa verde porque es quien regula las obras ya de tanto los acantilados como de la zona de la costa verde que aguantan las vías y en cuanto a los acantilados y el aspecto urbanístico y sobre todo paisajista que también intervienen ellos esos son los puntos que quería ampliar señor que le doy gracias muchas gracias de verdad que muy muy provechoso esta mañana yo me siento muy satisfecho y muy agradecido fíjese que en realidad no nosotros lo que queremos es no generar una situación de de quejas o de reclamos sino de articulación y en ese orden de ideas yo le voy a pedir a Juan Carlos parece que hoy día Juan Carlos está recibiendo muchos encargos fundamentalmente por el por el corte de o la naturaleza de la reunión yo le voy a pedir a Juan Carlos que él le pueda proporcionar el listado que pueda ser una suerte de puente con la gente que está pidiendo esta celeridad porque ya lo hemos escuchado creo que lo han buscado a él me han buscado a mí ha venido el presidente de Canatur el señor Canales a buscarme y decir que eso no no progresa y básicamente pensando que la responsabilidad es nuestra entonces me gustaría que después que se haya hecho el puente de estos señores he puesto el ejemplo del Ibis porque es el que me acuerdo Juan Carlos tiene algunas otras edificaciones que están en este proceso pero en el caso del Ibis por ejemplo me gustaría que una vez que se haya hecho el puente y con la generosidad que nos ha expresado el general Palomino que nos va a recibir avisarle o poderlo llamar al señor de Canatur y decirle señor ya hemos cumplido nosotros con generar la facilitación y la celeridad en los procesos en los procesos administrativos y además estamos siendo nosotros las personas que estamos ayudando a que la inversión llegue positivamente al distrito entonces pediría esa coordinación Juan Carlos y si tú puedes también avisarle al señor Canales en buena hora si no me avisas yo lo llamo le digo que ya se hizo la coordinación y que las cosas van caminando que no hay nada que hay que quitar a veces esos fantasmas también de las cabezas de los inversionistas porque los inversionistas piensan que por cualquier cosa hay alguien que quiere retrasarlos y no es así entonces ese es un punto de mucha importancia y el otro tema el otro encargo también para Juan Carlos está relacionado en verificar que otros lugares podrían existir para vías de evacuación y si no son vías de evacuaciones totales como bien ha mencionado el general Palomino zonas seguras a los 20 30 metros o no sé a la altura que fuere eso hay que evaluarlo también porque si tenemos algunas pequeñas como mesetitas en el acantilado donde se puede llegar más fácilmente entonces hay que ver esa situación también señor Teniente Alcalde Carlos Alarco solamente un minuto una intervención que quisiera manifestar una preocupación estamos hablando del acantilado como un elemento que nos protege sin embargo sabemos que ese acantilado tiene unas características geológicas y geotécnicas no del todo conocidas hemos sido testigos de una zona del malecón en donde ha habido un deslizamiento y se ha visto que el suelo era relleno cuando se ha tratado de buscar la roca se ha comprobado que la roca estaba mucho más profunda de lo que se había previsto esa es una zona puntual ¿qué pasa con el resto? o sea los acantilados son nuestra protección o son nuestra trampa que sugiere me gustaría que el ingeniero Ocampos junto con Defensa Civil plantee algún programa de inspección de los acantilados que obviamente va a intervenir estudios de suelos y poder prever qué pasaría con los acantilados en un caso de sismo eso existen estudios factibles de hacerse que nos digan nuestros acantilados son seguros o no son seguros o hay que reforzarlos ya y no sea el temblor o el sismo el que nos diga mira tu acantilado se vino abajo bien muy agradecido es otra tarea más entonces que queda pendiente gracias dos puntos adicionales uno tiene que ver con para la Gerencia de Seguridad Ciudadana para que haga una coordinación con las comisarías hay algunos temas de vecinos que están quejándose por cierto abuso llaman ellos del uso de los parlantes de los patrulleros es un tema de forma me gustaría que lo puedan coordinar no quisiera darle más tema al asunto pero sí hay que poder intervenir porque hay mucha sensibilidad últimamente con relación a los ruidos molestos hay mucho fastidio en líneas generales por el exceso de ruidos en el distrito y no deberíamos contribuir a ningún tipo de ruido de ninguna índole eso por un lado y por otro lado quiero resaltar que hemos firmado ya el documento de intención con la empresa Voxiva y con Visanet para reactivar y masificar el tema de los usos de los POS como alarmas silenciosas les contamos a nuestros ilustres visitantes que nosotros estamos trabajando con estas empresas que hemos mencionado para que los POS que son esas maquinitas por lo menos pasan las tarjetas de débito de crédito en todos los locales que tienen algún tipo de servicio utilizando dos o tres teclas esto genera una alarma silenciosa que en este caso va a la central de emergencia Miraflores y eso permite una rápida intervención acabamos de firmar el nuevo documento con Voxiva y Visanet para que esto sea muy masivo en el distrito quiero pedir a la gerencia de seguridad ciudadana que preparemos un grupo de personas de serenos concretamente que puedan ir a cada uno de estos locales con instrucciones claras de cómo funcionará este sistema y cuáles son los beneficios hay que hacer un barrido en el distrito y sería bueno poder censar a cada uno de estos locales y de repente ponerlos en una calcomanía ya hay un proyecto de calcomanía que se había trabajado entonces sería bueno que conforme vayamos pasando por los locales y vayamos haciendo este censo estas visitas que nos generen el censo poder ir poniéndole una calcomanía y comprometer a la gente a un uso adecuado de los POS como alarmas silenciosas POS SOS ese es el sistema POSOS y lo vamos a reactivar de manera muy importante para el distrito después de la sesión reitero una coordinación con el señor Carrera teníamos cifras para hoy pero no sé si las vamos a poder hacer porque viene a continuación muy inmediatamente una sesión de consejo yo pediría que esas cifras las dejemos para la próxima reunión sobre riesgo de que no las tengamos actualizadas al día como era el compromiso pero por un tema de particularidad hoy día con las sesiones que tenemos en camino por favor yo quisiera que yo quisiera que tengamos estos temas para la próxima sesión reitero algo que ya hemos venido conversando nosotros dentro del Comité de Seguridad Ciudadana este domingo 10 tenemos las elecciones y hay que redoblar los esfuerzos en Seguridad Ciudadana ya hemos venido coordinando y trabajando esto pero recordar nunca está de más eso es importantísimo por otro lado también reitero que viene este Latin American Poker Tour que está trayendo una serie de jugadores de poker al distrito mencionado que por lo menos vienen 400 jugadores más si vienen con acompañantes ya estamos hablando de 800 personas y gente que va a movilizar dinero entonces eso es importantísimo esto comienza a partir del día 12 pero es muy probable que comiencen a llegar antes para el desde el desde el domingo deberíamos estar en adelante atentos con todos los operativos de seguridad que se están haciendo para el domingo continuar con ellos y este torneo de poker latinoamericano terminará el día 18 entonces la proyección es hasta esa época esas son las cosas que tendrían que ver con esta sesión si señor vicerio señor alcalde rápidamente nada para que no quede tantos pendientes para la semana que viene con relación a dos encargos adicionales que había tenido Juan Carlos ya están cumplidos o sea me permito tomar la palabra para no dilatar más el tiempo el tema de la coordinación que se le encargó con la doctora responsable del centro de salud ya está ha hecho las coordinaciones para que sea incorporada a este grupo de emergencias en caso de suceder un desastre en el distrito y con relación a la petición del señor Carrera sobre el cable que indicó también ya ha sido retirado ya ha sido retirado del lugar iba a dar cuenta del resto de cosas pero también tenía preparada ya la exposición que trabajamos con los dos comisarios sobre el tema del servicio especial para las elecciones para este fin de semana que se pone en marcha a partir de la 00 hora de hoy y también quería informarles que a partir de ayer en la noche en coordinación con la policía nacional con el jurado nacional de elecciones fiscalización y el servicio de serenazgo se iniciaron las inspecciones para el cumplimiento de la ley seca eso se inició también el día de ayer era lo más resaltante para no dejarlo pendiente hasta la semana que viene por un tema de celeridad sobre diseño yo lo que les sugeriría es que este plan que ustedes preparado lo mantengan como lo han trabajado no necesitan darnos cuenta más bien la próxima semana si quisiera que como parte del tema ustedes nos puedan dar una nos hagan una presentación de la evaluación de cómo se dieron las cosas durante todos estos días previos a las elecciones y durante las elecciones otro tema que va a quedar pendiente es para la próxima semana una presentación de información de las medidas de seguridad de cara al proyecto que tenemos Renuévate con Miraflores o Renuévate en Miraflores que es un programa deportivo que estamos realizando en torno al parque Kennedy y parque central que estamos cerrando esto para la intervención de deportistas corredores ciclistas gente en general que venga a caminar etcétera y un último punto que queda para la próxima semana como parte de la medición que vamos a hacer son las coordinaciones que se han hoy día establecido con el sistema nacional de defensa civil para ver cómo van estos avances de lo que hoy día hemos coordinado conversado las tareas que nos hemos autoimpuesto gracias a la generosidad de los miembros de INDESI en cabeza general Palomino y el señor Hermoso bien con dicho esto yo quisiera levantar la sesión porque muy inmediatamente después viene la sesión de consejo y quiero hacer una coordinación muy breve entre el señor Carrera y el señor Rieseño muchas gracias a todos los participantes otra vez más encontramos que esta es una mesa de articulación muy positiva gracias por sus esfuerzos gracias por sus ideas gracias por su participación 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 gracias por su participación